Pasamona Espérame madre bella Mi propio estaría a tu lado Con esta virgen tan buena Que de su alma ha trabajado A darme la libertad Que con dolor le pedí Para que no sufras más Y estar siempre junto a ti Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos Mi mal está que se muere Ella por mi sofre mucho Sí, quiere nada de comer Oye, quiere nada de beber La, 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 la Y esto me lo voy a imaginar Está bastante sabor El todo es suerte Virgen de las Mercedes Toma tu ayuda Virgen de las Mercedes Toma tu ayuda Timor ah Andes Dime, dame tu ayuda Dime, dame tu ayuda Padre mía yo te lloro Y quiero estar a tu lado A la plazona de todo Dime, dame el maldado Dime, dame el maldado Dame tu ayuda, la, 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 mi gente, dame, sí Dame tu ayuda, sí Dame tu ayuda, la, 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 la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!